Directamente de Pechicolo a Pan, DJ a Antonio Jardón La N, E y la BP Para Plebe, Pesada, Topo, Diablo, Chucho y Abram Un terremotazo para ellos hoy Un ramonazo para la PBC de Marzo que está con nosotros ya Oye Gerardito Ríos, es un lujo volverte a ver de parte de tus éxitos Échate la de mujer de mi vida, es necesidad para mi amor, Angélica, de parte de César Y un terremotazo para ellos hoy Terremotos Ya llegó la chica de negro, ya llegó la chica de negro esta noche en este bonito programa Oye Gerardo, no seas cabrón, mandame un saludo con procesador Ahí se necesidad para Lalo, el Chalo y Andrés, y el Chata Ellos son terremoteros de Coraza Terremoto Fíjate que rola voy a tocar en ese momento Voy a recordar este tema Este tema lo llegaron a tocar en México los mejores equipos de sonido Esta rola quiero dedicársela a toda la gente que hoy por hoy sigue al terremoto Y que recuerdan cuando fue la época dorada de los sonidos en México Cuando los sonidos no teníamos que ser un monstruo para gustarle al público Cuando llegábamos con cuatro roperos, ocho trompetas y unas guacharacas para que hicieran Ajá, esa fue, sin lugar a dudas, la época dorada de los sonidos en México Y en ese entonces, pegó con tubo esto que se llama ¡Vírgenes del Sol! ¡Vámonos recios señores! ¡Vamos a bailar un clásico de la música peñonera ¡De la música peruana! ¡Vámonos recios señores! ¡Vámonos al ritmo de la cumbia en México y dice! ¡No somos de Nesan y de Tepito! ¡Somos los caguamos de San Agustín! ¡Para Agustín y Mari! ¡Esos caguamos ya presentes hoy! ¡Oye, Geraldo, manda un saludo para toda la bandota de los tribocos hoy! ¡Esos tribocos siempre arcoíris y sonido! ¡Terremoto! ¡Este tema para recordar a uno de los grandes exponentes de la música grabada! ¡Don Pablito Perea León! ¡Donde quiera que se encuentre sonido arcoíris! ¡Vaya que se sea para el amigo Berna! ¡Para el amigo Berna de la cerveza Sol! ¡Patrocinando ese baile! ¡Para el amigo Vladimir! ¡De parte de Erick Moctezuma! ¡Oye, Geraldo, mándame un terremotoso! ¡Para mi amigo que está en el bote! ¡Y sus amigos! ¡José y el Diablo! ¡Ven la BP! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Oye, Geraldo, vine solo por una razón! ¡Ponme tu éxito de la Mercedes! ¡Huepa! ¡La Casa de Yagua! ¡Para el famosísimo Benji! ¡Y mi esposa Ana! ¡Hasta la Lázaro Cárdenas hoy! ¡Terremoto! ¡Qué bonita chamarra Benji! ¡Se parece a la de mi sobrino el Rafitas! ¡No sé por qué! ¡Cumbia! ¡Sigue! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sigue! ¡Se llama... ¡Vírgenes del Sol! ¡Opa ya! ¡Terremoto! Un terremotoso para la familia Sánchez Ramírez Para Xochitl, Teresa, Cecilia, Elvira y el Matus Sonido terremoto Sistema de audio Meyersound Terremoto Terremoto Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga, que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Terremoto Terremoto Y ahí va mi carnalito de sonido, Amistad Matancera Para llenar el silencio Quiero dedicar la siguiente canción Quiero dedicar el siguiente tema en esencial Para todos aquellos que tengan una novia que sea payasona Y que de momento sientan que la quieren De momento sientan que la odian Alguien de ustedes tiene una amiga que sea payasona Que levante la mano Enséñenmela, pónganle el dedo encima Para que todo el mundo se entere que su vieja es payasona Ajá, esta rola De momento te quiero De momento te odio Vamos a bailarte los nuevos nuevos de la salsa El tema se llama Tengo Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados En mi corazón Así se llama señores Tú encendiste la llama Este es de los nuevos nuevos de la salsa Y hasta pienso que contigo Todo irá mejor Porque siento que me llenas con toda pasión Miles de palabras sin hablar Tengo sentimientos encontrados Si algo más Tú has cambiado hasta mi forma de pensar Y en la mañana Y en la mañana al despertar Siempre pienso que conmigo Tú estarás Un terremotazo con amor para Andrea De parte de su papá Ese pinche marco Terremotazo con amor para Andrea Saciando los deseos de amor por mí Se llama Tengo sentimientos encontrados De momento De momento siento que te quiero mucho De momento siento que te odio Vaya para mi compa Marcos y los tequileros hoy Dale Échale sabor Pero siento miedo Miedo del amor De quedarme solo Ya llegó el Transilvania El dolor Y son latinos que quieren ese terremotazo Trato, trato, trato De no enamorarme Pero tus caricias Me vuelven tu amante Yo trato, trato y trato Ayudese sea para toda la organización púrfura Pero yo no Ese calucha y un terremotazo De ti al terremoto Ayudese sea para mis amigos el PECAS Ese pescado y el charbín Ese cacalucan Que quieren su terremotazo Terremoto Terremoto Ya llegó el conde que trajo a sus hijos Ese camarón y virizoy Yo intento El pega No volverme El veto y el cabeza Intento Para Michelle Terremoto Trato, trato Es imposible Haces que de ti me haga enamorar Yo intento No volverme a enamorar Yo intento Ayudese sea para Chucho Que está en el molino Tu cari Y la BP Ese José Ese José El diablo Y la N E Sentimientos encontrados Y como fue Palmanoa Yo intento Yo intento No volverme a enamorar Yo intento Lo intento Por más que quiero El amor que siento No se puede negar Yo intento No volverme a enamorar Yo intento Lo intento Pero siento miedo Se llama De caer Sentimientos encontrados Hoy Échele sabor a la salsa Señores Dice Pienso que conmigo Ahí está para Marcos Y la chola No estarás Ese chacalo Y el memín Y ando Ese peque Y Javi Y yo te amo Y César Para sonido Rey Latino Saludo chingón Para los niños sin amor Siempre con el mejor Ese gallo El silbano Y el moco Ese Manuel El piojo Y la banda Que faltó Terremoto Ríos Tu apellido Te reboto Tu sonido Ahí está Para tus aijados Los dos Pero siento miedo Para el güero El choy Viruzorro Tepi Maicon Siempre con sonido Terremoto Yo trato 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 De no enamorarme Y por eso Trato Trato De no enamorarme Me vuelven tu amante Tengo sentimientos encontrados Trato Trato Y trato Qué bonito baila San Vicente La Salsa ¿Eh? ¡Algo dice! Pero yo no puedo De ti alejarme Ya llegó Ya llegó mi carnalito el flaco Y la cheli La manoa fina Colonia Degollado Allá de Zapalapa Esos ojos rojos siempre con sonido Terremoto Terremoto Yo intento No volverme a enamorar Ahí está esa bandota fina Señores Dice Intento Yo trato Trato Es imposible Haces que de ti Me haga enamorar Lo intento No volverme a enamorar Yo intento Lo intento Pero son tu caricia Mamita Que estos me hacen olvidar Y todo fue Palmanoa Yo intento No volverme a enamorar Yo intento Lo intento Por más que quiero El amor que siento No se puede negar Ya se va Se llama Sentimientos Encontrados Hoy Lo intento Pero siento miedo Ayodese sea para los chopos Y los babies de Santa María Nativitas Hoy S. Pepino Mario Santana S. Pecas y el Bofitos Sonido Terremoto E. Sistema de audio Meijer Sound De mona en mona El Lalo se las acaba Cuando salga No se la acaba D. Pe De parte de Chucho Y el Cumbias Esta noche Saludo para toda la bandota Del kilómetro 27 Y allá en Piedras Negras Amistad Matancera Y Discomóvil Discomóvil Carita Siempre con sonido Terremoto Terremoto Ayodese sea para Andrés El Chalo El Peruzi Chata Santana Mario Y el Bofito Ese Pepino Y complácenos con la rola Jinetes en el cielo Y te quiero más que nunca Gracias Vámonos Vamos a bailar señores Al ritmo de la cumbia En México El tema se llama Vamos a bailar señores Al ritmo de la cumbia En México ¡Uepa! Vamos a bailar esto que nos dice La cumbia del Gilguerito Esta noche Terremoto 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 Vamos a rezar señores Dice Todo el mundo a la pista Terremoto Ahí está la BP, la NE, desde la colonia Presidentes, ese José, el Diablo y el Topo esa noche Para sonido Supercombo y Amistad Matancera Gracias por ver el video Ya estoy preparando viaje Terremoto Para irme de paseo Oye Terremoto mando un saludo para Brian He comprado dos pasas Que quiere su terremotoso de San Bernas Para irme de paseo Terremoto Y otro para Giovanni que la amo Con todo mi corazón la gente de Montesillos Para Erika es su noche Terremoto ¡Qué bonito baila San Vicente, chicos guapas! ¡Qué bonito de Venezuela! Ahí te viene el piano, eh Ahí te viene el piano Piano, pianito ¿Quién lo ve? Piano, pianito ¡Bacalao! ¡Wepa! ¡Tres! Terremoto En la base de conducción Terremoto 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 ¡Baciano, baciano, baciano! Y quien lo ve Llegó en guacalao ¡Ey! Oye, mira Ya está hablando allá Con los marcianos A la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baciano, baciano! Terremoto Han ¡Gracias! ¡Gracias! En el sistema de iluminaciones Marco Antonio Ríos en cabina, señores Ingeniero de iluminación Marco Antonio Ríos en cabina Marco Antonio Ríos en cabina En ese pianito, en ese pianito sabroso de esta noche, señores El numerito que nos dice A Puerto Rico vamos a bailar, vamos a gozar hoy Métale el buffer Ya se va Sonido terremoto Sistema de audio Mayor Sound Directamente desde Chico Loapan DJ Antonio Ríos Sistema de audio Sistema de audio